la semana pasada el lunes bueno si querés hagamos entrar a la gente y yo los voy saludando exactamente no la blanca exacto así que no quieran mirar muy bien bienvenida a todos los que están presentes y los que están en el Zoom en este nuevo conversatorio Flex sobre selección de talentos mi nombre es Sebastián García Lanís soy director de admisiones y comunicación aquí en ESEADER la verdad que para nosotros es un gusto poder recibirlos y también los que están conectados muchas gracias por conectarse la verdad que es una jornada que es muy interesante y agradezco principalmente al equipo de Agra y principalmente también a Daniel Martínez que es nuestro docente de la casa que propuso la idea de hacer este debate compartir experiencias y demás sobre la temática y principalmente presentar su libro así que simplemente agradecerles saludarlos a todos los que están acá y los que están del otro lado en esta jornada Flex que es el live online y presencial así que aprovechen a los excelentes profesionales que nos acompañan hoy que la verdad que es un gusto que también nos acompañen gracias a a todos aquí en el panel para que esto sea muy rico para todos los que están acá y los que están del otro lado así que bueno cedo la palabra a Alejandro Bañalco que va a ser nuestro moderador así comienza rápidamente este conversatorio sobre esta temática tan importante muchas gracias Alejandro gracias Sebastián ¿qué tal? buenas tardes bueno lo mío es más institucional desde el punto de vista de Agra la idea es acompañar todas las propuestas que hay con respecto a las diferentes tareas que hacemos en el área de recursos humanos y hemos presentado algunos libros y bueno presenta hoy Daniel a quien conozco hace más de 20 más de 20 por goza por goza exacto más de 20 que nos conocemos así que también es un placer por eso estar acá yo soy uno de los co-coordenadores de la comunidad comisión de talento ahora la comunidad y dentro de eso tenemos diferentes comunidades como empleos capacitación desarrollo y transformación y ahora una nueva comunidad que es First Step es el lugar donde también intercambiemos bastante información respecto a lo que es el talento pero bueno volviendo a la reseña es un placer para nuestra comunidad y comisión la presentación de Daniel la idea de Daniel en este libro de selección de talentos en la edad digital es poner en un solo lugar todo lo que ha estado ocurriendo en estos años respecto específicamente de la selección y bueno y hoy también van a dar su parecer y su experiencia a tres personas con las cuales también vamos a poder intercambiar al final al final va a haber espacio para que puedan hacer preguntas por el chat y vamos a ir poniéndolas en sobre la mesa como para poder también contestar hoy van a estar sentados aquí con nosotros están sentados Giselle Castro que es HR Manager de Townsend Reuters también Martins que es Gerente de Recursos Humanos del Laboratorio de Caveri y Jorge Papado que es el coordinador de nuestra comunidad de empleos de ADRA y que también va a estar moderando todas las actividades así que bueno Daniel todo tuyo adelante éxito bueno muy buenas tardes a todos los que están acá presentes y los que están hoy en la virtualidad esto es maravilloso porque nos permite que no solamente podamos compartir con los que se pueden acercar sino también con aquellos que pueden estar en cualquier lugar del mundo hoy disfrutando de la charla que vamos a tener y bueno para empezar quisiera contarles un poco cómo nació el tema del libro yo soy docente de empleos en UADE y una de las cosas que encontraba es que aquello que tenía bibliografía no representaba lo que ocurría en la en la realidad entonces bueno nada no tenía nada que hacer que me puse a escribir un libro así fue como empecé a escribir un libro y les voy a contar hoy algunas de las cosas que yo sentía que no coincidían con la realidad que yo estaba estaba viendo una de las primeras cosas que yo veía es que hubo un cambio total de paradigma ¿sí? un cambio total de paradigma donde estamos acostumbrados a pensar y a mirar la selección de personal como un espacio en el cual las empresas elegían y las personas aceptaban ¿sí? un modelo que se basaba de alguna manera en el fordismo pero el fordismo pasó pasaron muchísimos años y la verdad es que cuando hacemos selección muchos los que estamos acá y los que están del otro lado sabemos que no es yo elijo tú eliges tú aceptas es yo elijo tú eliges ¿sí? este es el nuevo paradigma esto es lo que está ocurriendo hoy en la en la sociedad y en los en los distintos ámbitos empresariales entonces esto cambia notablemente la forma de pensar la selección porque empezamos a pensar la selección como un proceso de elección mutua ¿sí? donde ambas partes eligen y donde nosotros también como empresarios como empresas como gente de recursos humanos tenemos que pensar a ver qué es aquello que tenemos para ofrecerles y que ellos puedan sentir que tiene valor y nos pone un lugar de igualdad donde ambos estamos eligiendo entonces me parece que es como el puntapié para empezar a pensar estas cosas a partir de ahí empiezo a ver algunos cambios importantes en la forma de reclutamiento ¿sí? hoy lo que empecé a ver es que empezamos a usar herramientas del management ¿no? y sobre todo del marketing ¿sí? empezamos a hablar de marca empleadora empezamos a hablar del inbound recruiting ¿sí? empezamos a hablar del funnel o del mudo de ventas que se usa en marketing que lo empezamos a usar también en los procesos de selección entonces hay un montón de herramientas de marketing y tiene sentido esto ¿sí? ¿por qué digo que tiene sentido? tiene sentido porque ¿qué busca el marketing? identificar potenciales clientes y fidelizarlos por la mayor cantidad de tiempo que podamos estamos hablando de recursos humanos ¿qué hacemos nosotros? tratamos de identificar a las personas más talentosas del mercado incorporarlas a la empresa y a partir de ahí poder fidelizarlos y que estén por supuesto ya no de por vida como era antes pero sí la mayor calidad de tiempo dando valor a la compañía entonces si partimos de esto es lógico que estemos usando un montón de herramientas del marketing desde recursos humanos algo que era impensado hace muchos años ¿sí? antes que pensábamos bueno tenemos que hacer la descripción de puestos tenemos que hacer la entrevista y todo el proceso de incorporación bueno hoy no es así ¿sí? hoy hay un componente muy importante donde tenemos que usar estas herramientas y bueno ni hablar de social media ¿sí? esto es que nos convierte a los profesionales de recursos humanos casi en community managers si lo hacemos en serio ¿sí? si solamente posteamos un replicamos un aviso de de Zona Shop o Boomeran o cualquiera de estas empresas lo reivindicamos en la red no estamos usando bien la herramienta de social media tenemos que aprender es algo que no nos ha formado la universidad ni la experiencia profesional porque es nuevo para todos nosotros poder identificar como hace un publicista una persona de marketing ¿sí? cuáles son aquellas cosas donde tengo que publicar un aviso donde está mi target donde está la gente que yo estoy buscando ¿sí? es en Facebook es por LinkedIn es en Instagram ¿sí? tenemos información de cuáles son las redes donde hay más hombres más mujeres qué edades bueno tenemos que armar estrategias de marketing desde recursos humanos ¿sí? esto es fundamental es un cambio totalmente disruptivo en lo que es la gestión de recursos humanos entonces todo el social media creo que nos ha cambiado totalmente tenemos que empezar a hacer lo que se llama Inbound Marketing que tiene que ver Inbound Recruiting ¿sí? Marketing es de donde lo sacamos y que tiene que ver con lograr captar a las personas antes de que ellas se postulen ¿sí? generar relaciones duraderas ¿sí? con esas personas esto tiene que ver con lo de marca empleadora esto tiene que ver con social media que es una herramienta muy poderosa que nos permite hacer esto esto tiene que ver también con una forma de relacionamiento con los candidatos o los potenciales candidatos que van más allá de tener un puesto ¿sí? es el mismo concepto que el de marca empleadora pero sobre todo lo que cambió es que ya no no tenemos una no tenemos que pensar en postular un aviso y que las personas nos respondan hoy tenemos que salir a casar hoy tenemos que salir a buscar a las personas antes tú lo hacía el headhunter hoy lo estamos haciendo todos ¿sí? búsquedas no solo de headhunter o de niveles de dirección de gerencia sino en cualquier ámbito y cualquier casi tira la mayoría de las búsquedas empiezan a hacer búsquedas donde salimos a buscar a las personas talentosas porque esas están trabajando ¿sí? la gente que no está trabajando tal vez no será más la talentosa seguramente hay mucha gente talentosa que no está trabajando pero los buenos son esos que generan valor a la empresa que generan creatividad que siempre dan un poco más esos todos los queremos tener en nuestra empresa y no los dejamos y los cuidamos entonces esto también es importante esto de salir a cazar a los a los talentos ¿sí? identificarlos ver dónde están ¿sí? y muchas veces esos talentos no se postulan directamente a las búsquedas entonces tenemos que ir a buscarlos ¿sí? y para eso está el social media para eso está esto del inbound recruiting que tiene que ver con buscar a la gente antes de que de que se postule ¿sí? hay investigaciones que dicen que el 75% de las personas eh que que están buscando trabajo se postulan por distintos medios pero hay un montón de personas que no se están postulando y que están a disposición en el mercado y que no no se están postulando ¿sí? y esas son las que generalmente estamos yendo a buscar entonces ahí hay un cambio de paradigma también otro de los temas que me parece importante destacar es el tema de todo el proceso de de empleo y de selección eh nosotros siempre teníamos como separados en el ámbito de la de la fidelización ¿sí? cuando la persona está dentro de la empresa del proceso de selección y para mí es un proceso que tiene que ser integral como el marketing ¿sí? vos buscás captar a las personas y después fidelizarlas no es un proceso distinto es integral entonces desde desde la selección de talentos tenemos que empezar a trabajar de esa manera ¿por qué? muchas veces escuchamos a las empresas hablar de marca empleadora ¿sí? y de venir a esta empresa maravillosa donde te vamos a dar esto esto el tíde de bienvenida y a partir del tíde de bienvenida un montón de otros beneficios etcétera etcétera vas a tener proyectos desafiantes todo eso pero después ¿qué ocurre? esa persona ¿sí? se va a hacer el psicotécnico a un lugar donde lo atiende la casa el psicólogo o a un lugar a un servicio médico donde los tratan como ganado ¿y dónde está eso de que acá es la empresa que te va ¿sí? hay como algo que está fallando entonces tenemos que pensar toda la previa todo el proceso de selección como un proceso donde vamos generando embajadores de nuestra marca donde vamos generando personas que tengan ganas de ingresar a la empresa ¿sí? me pasó una vez una empresa multinacional muy importante estamos haciendo una búsqueda para Córdoba y tardaron un mes en hacerle el examen médico en tener los resultados y yo la primera semana llamé por teléfono y dió a la gente ¿qué? ¿cómo viene? ¿el examen médico? no, los resultados están bueno dos semanas tres semanas y yo tenía que sostener al candidato yo le preguntaba ¿no? ese candidato en una posición comercial ¿sí? un jefe de venta ¿cómo imagina que puede ser el funcionamiento de la empresa cuando él tenga que pedir material POP ¿sí? ¿me va a demorar lo mismo? ¿va a ser de la misma manera? ¿qué puede estar pasando por la mente de un candidato que es talentoso tiene un montón de ofertas a la mano ¿sí? cuando ocurren estas cosas dentro de la organización entonces me parece que ahí también hay que otra vez en el modelo yo elijo tú eliges tenemos que repensar estas cuestiones todo el proceso de selección tiene que ser lo que Albrecht un especialista en calidad de servicio habla de la experiencia total de valor ¿sí? la experiencia del candidato a lo largo del periodo de selección tiene que ser una experiencia absolutamente satisfactoria y esto también esto lo dice Albrecht dice en una organización no implica un sector que tiene contacto con el cliente lo dice él ¿no? pero podríamos pensar nosotros los recursos humanos el contacto con el empleado o con el postulante que trabaje bien sino que tiene que estar toda la organización trabajando en ese sentido y esto ocurre cuando de la misma manera tenemos un gerente un jefe que tarda media hora en atender a una persona para una entrevista ahora no sé actualmente cómo viene siendo eso pero antes nos acordamos que nos ha pasado tener una entrevista y que ocurran estas cosas ¿sí? entonces estas cuestiones también son cosas fundamentales que tenemos que empezar a cuidar ¿sí? desde recursos humanos tenemos que convertirnos en promotores de estos conceptos ¿sí? tenemos que lograr que la organización entienda que las personas talentosas están eligiendo y si están eligiendo las tenemos que tratar de la misma manera ¿sí? no solo porque somos de recursos humanos y las tenemos que tratar sino porque además tenemos que entender que estas personas están eligiendo que no es como antes ¿no? eso es eso que se decía efectivamente el ingeniero taxista eso ¿se acuerdan ustedes? eso el ingeniero taxista no es este más ojalá que hubiéramos algún ingeniero ¿sí? para encontrar entonces esas son algunas cosas que tenemos que trabajar internamente hacia adentro de la organización para que esa experiencia total de valor sea satisfactoria no solamente cuando la persona está dentro de la empresa sino también cuando la persona está en todo ese proceso ¿por qué? porque ya dije pero además porque esa persona ¿sí? va a ser la comunicadora de una experiencia satisfactoria de valor va a ser la que comunica y la que diga a otras personas más lo valioso que es y lo respetuoso que fue el proceso de selección y el otro día estaban mis alumnos dando una presentación de un trabajo práctico y una de las alumnos estaba hablando de una empresa y empezó a hablar de una empresa y contaba y contaba justamente un proceso de selección donde no quedó y cuando terminó dije uy qué bueno porque nos vendiste la empresa y no quedaste y esto es lo que tenemos que entender ¿sí? que esto es lo que está pasando y hoy antes pasaba esto en una situación determinada y no pasaba nada quedaba en la experiencia de la persona con él o con la empresa o con el jefe que la atendió tarde o de corte en mente o lo que sea ahora en dos minutos está en el mundo ¿sí? entonces hoy esto no se debió descuidar nunca pero hoy menos ¿sí? porque hoy las personas como eligen también antes de venir a entrevista averiguaron ¿qué sos vos? ¿dónde fuiste de vacaciones? ¿sí? porque ya entró en su Facebook ¿sí? saben de la empresa averiguaron qué se dice de la empresa en las redes ¿sí? como cuando vamos a hacer un viaje ¿sí? cuando hacemos un viaje vamos al resort no sé cuánto y nos fijamos el resort a ver qué nos dice bueno de lo mismo cuando piensan en la empresa ¿sí? cuando quieren postularse a una empresa antes de la primera entrevista eso es decir a esa misma averiguación el resort también nos lleva a un cambio pero otra vez insisto no es un cambio solamente de nosotros de recursos humanos sino hay que transmitirlo y lograr insertar estos conceptos en toda la organización porque la experiencia y todo el valor no depende de recursos humanos depende de toda la organización otro aspecto importante dos aspectos más voy a comentar después ya paso a a los colegas otro aspecto importante es lo que se viene ¿sí? todo lo que tiene que ver con la tecnología aplicada a selección hoy ya tenemos bueno los ATS que son los sistemas que nos permiten gestionar todo el proceso de selección hay muchos en el mercado no sé si hay acá en la Argentina que tengan inteligencia artificial ¿sí? lo que tenemos son sistemas que te permiten ir pasando de una etapa a otra del proceso ¿sí? esto es interesantísimo nos sirve nos organiza podemos interactuar con el candidato ¿sí? pero ya hay tecnologías que se están que están llegando que se están usando en otros países que tienen que ver por ejemplo con el chatbot ¿sí? chatbot es un una parte utiliza una parte de la inteligencia artificial que tienen que ver con reproducción del lenguaje de las personas ¿sí? entonces cuando chateamos con un chatbot en una empresa en el grupo de una sociedad etcétera lo mismo se puede hacer y para qué sirve el chatbot para dar información de la empresa para solicitar información a un candidato para preguntar algún requisito que queramos chequear para comunicarse con alguna información con el candidato o sea esto va a ser algo que va a ir cambiando muchísimo y se va a instalar ya hay países que ya lo están aplicando bastante y lo otro es la inteligencia artificial ¿sí? que pero ya lo que se llama machine learning que es cuando la misma aplicación le permite aprender y esto es lo más interesante porque cambia totalmente la forma de hacer selección ¿sí? el chatbot lo que nos permite es una interacción distinta con el candidato ¿sí? pero la inteligencia artificial lo que permite es que nosotros a partir de ciertos parámetros podamos lograr identificar parámetros que de las características de las personas y que nos puedan hacer una preselección ¿sí? esto puede ser en una base de datos esto puede ser yendo a buscar a las redes candidatos con esas características entonces esto va a transformar tremendamente ¿sí? porque nos va a sacar un montón de tiempo ese tiempo que nosotros usamos en ver currículos en llamar y preguntar ¿tenés esto? ¿tenés este estudio? tal cosa no sé esos detalles que vamos preguntando en la entrevista previa hay un montón en la interacción después posterior o sea la interacción artificial puede coordinar no que vos le mandes un mail y que el otro te condena sino interactuar con el postulante para agendar una próxima cita por ejemplo todo ese trabajo que no agregamos como profesionales de recursos humanos valor lo puede hacer hoy la máquina entonces nos va a quedar nosotros todo el espacio para lograr esa sutileza que se da de la entrevista la empatía el poder descubrir esas cosas que están tan bien hacemos ¿sí? así que me parece que esto la verdad que no es que lo diga yo uno de los inventores de un robot que hace selección de personal justamente lo que dice es esto que esto no va a ser posible reemplazar por la máquina ¿sí? sí va a poder hacer todas las tareas más repetitivas más de 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 soporte al proceso de selección pero no las tareas de de la cosa valenciosa y la última el último proceso de selección y por ejemplo para que se den una idea en Europa Unilever ha desarrollado un programa donde que consiste en que las personas se postulen le hacen ocho juegos ¿sí? a partir de esos juegos hacen una preselección porque les permite identificar competencias después de eso también a través de inteligencia un proceso de inteligencia artificial lo que hace es permitir a través de un video poder hacer otro otro nuevo filtro y después de todo eso finalmente lo entrevista el ser humano ¿sí? un selector pero esto le permite ahorrar muchísima cantidad de horas hombre en selección entonces esto se viene no podemos negarlo y tenemos que ir pensando ¿no? cómo vamos a adaptarnos a esto entonces para terminar otro tema que me pareció interesante que desarrollé en el libro es el tema de la diversidad no porque no se haya escrito mucho sobre diversidad que sí se ha escrito sino porque elegí pensar cómo vamos a hacer ¿no? tanto que hablamos de diversidad cómo vamos a hacer por ejemplo con las personas que tienen alguna discapacidad para entrevistarlas cuando tenemos que entrevistar a una persona ciega una persona sordomuda ¿sí? ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿estamos preparados? una persona que tiene alguna deficiencia mental ¿sí? a mí me pasó cuando estaba en ARCOR que tuve la oportunidad una persona viene me dice que tiene una discapacidad que quería que la entreviste o la entreviste la pasé re mal porque la persona tenía un problema mental no sé exactamente cuál es la patología pero yo no la entendía no sabía qué hacer no quería volver a preguntarle para no ponerle un poco pero no entendía qué decía la verdad que fue desagradable para mí y supongo que para otras personas también entonces si hablamos de diversidad y realmente queremos incluir sobre todo a las personas digo con discapacidad porque ahí sí hay una diferencia en cómo entrevistarlas ¿no? digamos a un hombre a una mujer a una persona trans la entrevistamos como a cualquier otra persona pero a una persona con discapacidad tenemos que entender que hay algunas limitaciones y algunos cuidados que tenemos que tener y esto me parece que es muy interesante poder empezar a incorporarme así que bueno para cerrar ahora sí el último que diría es yo las cosas que veo del rol de recursos humanos de los profesionales de selección es que tenemos que amigarnos muchísimo con la tecnología convertimos en community managers tenemos que pensar desde un modelo y un paradigma de yo elijo tú eliges tenemos que pensar como marketineros tenemos que vender el proyecto ¿sí? hoy cuando tenemos una entrevista tenemos que venderle el proyecto ya no podemos la persona está eligiendo venderle no es venderle humo es venderle realmente aquellas características positivas que tiene nuestro proyecto el líder que lo va a conducir la organización la tecnología que va a usar no sé tenemos que mostrarle todo lo positivo que tenemos para mostrar pero estos son cambios que tenemos que ir pensando y bueno es lo que quería compartir hoy con ustedes así que si les parece te dejo a vos para que vamos a cambiar más de rol nos hace ahí a coordinar bueno antes que todo bueno empiezo un poco a hablar digamos del libro pero a partir digamos de la comunidad de empleos que en realidad nació nació en la pandemia o a partir de la pandemia en marzo justo a fines de marzo del 2020 entonces muchos de los temas que salen en el libro los fuimos discutiendo o son temas de día a día o sea la comunidad son referentes digamos de empleo de distintas empresas de empresas reconocidas de la Argentina que nos juntamos periódicamente a hablar a discutir estos temas empresas comparten su sus buenas prácticas y a su vez hacemos eventos abiertos hemos hecho digamos a lo largo de estos últimos dos años y justamente lo primero que como nos agarró en pandemia la realidad es que es la primera vez que estamos en un evento abierto digamos o presencial o sea flex virtual presencial y lo primero que hemos hecho era tomar el proceso de empleos empleos reclutamiento onboarding y los desafíos que teníamos y arribamos un poco o llegamos a las mismas cuestiones cuán importante o qué cambio hay en la marca empleadora o a partir de la pandemia de hecho que ya no es lo que lo que nos cuentan sino lo que realmente están haciendo o en su momento en el 2020 eran aquellas empresas que luego de la pandemia hubieran hecho las cosas bien tenían digamos mayor atracción o reputación hablamos también o se habla mucho de la reputación de las empresas a partir de lo que hacen de el bienestar que dan todo el tema ahora también de los esquemas modalidad híbrido remoto o presencial cómo se manejan en eso y cómo pueden atraer talento a través de ello también el tema de la propuesta de valor la transparencia en la propuesta de valor digamos adquiere mucha más importancia como decía Daniel el tema de la experiencia del candidato en cada uno de esos hitos en la interacción que generamos antes de que la persona ingrese a la empresa otro punto tal vez no lo mencionaste tanto en el libro está mucho más este tema del relevamiento del perfil o de que algunas veces lo dejamos de lado decimos dame dos cosas digamos porque la línea no tiene tiempo y la verdad es que es muy importante digamos el hecho que pongamos el foco en eso en la medida que relevemos bien vamos a ganar tiempo digamos y evitamos el ida y vuelta así sí pero así no esto mejor no decimos a partir de los candidatos vemos cómo adecuamos las cuestiones y en realidad es cuanto más claro tenemos eso y es parte digamos tal vez del rol del reclutador que un poco cambia de más consultor o más metido en el negocio al relevar y al entender la estructura al ser más business partner de la línea en esos aspectos donde uno adquiere o sea donde uno va a ser más respetado y digamos adquiere otra 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 forma digamos de vincularse al negocio el el otro tema y bueno y entonces hablamos ahí del rol mutante porque algunas veces digamos no es una descripción fija sino algunas veces dependerá del contexto de la empresa digamos y y mucho más foco en temas de la las las habilidades la actitud más que en títulos y años de experiencia digamos otras cuestiones que también podemos llegar a debatir eso por un lado después el otro tema que tocó muy bien era el tema de los ATS el tema de la digitalización hoy en día digamos los tiempos se acortaron en todo el proceso de reclutamiento digamos hoy en realidad ayudó todo este tema de virtualidad en realidad era un proceso de adaptación el tema de las entrevistas virtuales hoy hay una cuestión idealmente mixta digamos mejor el primer contacto es virtual y después algunas veces el final es presencial y hay mucho foco en este tema de automatizar procesos como decía Daniel digamos está la TSSRM están los calendarios que uno quiere automatizar y demás tal vez el gran tema y en Argentina en particular no necesariamente no crean que hay muchas empresas casi uno las toma con la mano que realmente tengan ese proceso automatizado hasta este año nos veíamos en la comunidad de decir todavía el Excel cumple una función entre todos nosotras y la verdad es tuvimos tuvimos alguna empresa lo está desterrando y la verdad parece Disneyland como lo manejan para otras empresas pero es un gran tema este tema de la automatización y ahí el cambio en el rol del reclutador muchas empresas están con toda esta cuestión o sea el tool change management sobre el rol del reclutador digamos porque algunas veces sea más ágil en el sentido de colaborativo compartir comunicarse una vez todavía tenemos esta cuestión como en todos los ámbitos de guardarnos la información no compartirla o no volcarla con la automatización lo que uno necesita es volcar todo en un sistema en la medida en la medida que no pongamos la información correcta en el sistema el sistema no va a actuar por sí mismo entonces y ahí hay que actuar de una forma mucho más coordinada mucho más colaborativa digamos de lo que tal vez estamos acostumbrados pero bueno no quería seguir hablando sin dar siete veces a Damian y a Gisela de hablar un poco y después seguimos hablando perfecto por yo agregar un poco quizás esto que decía Daniel al principio del el sector y esto del employer grande y como yo intento que mi compañía sea un lugar aspiracional para trabajar a veces también ocurre que no todos los que trabajamos en recruitment nuestras organizaciones tienen quizás herramientas ya sea tecnológicas de marketing equipos que puedan hacer un look atractivo o incluso un papiro de beneficio para ofrecer a los candidatos en esto que decía Daniel de que estamos todos casando más o menos en el mismo zoológico me parece interesante que los electores desarrollemos una beta creativa de búsqueda de inventiva los candidatos que están son obligados y no siempre tenemos las mejores chances de conseguirlos o quizás no les somos atractivos por el tipo de negocio que proponemos pero entonces ahí propongo ir a buscarlos formarlos encontrarlos y en ese ir a buscarlos también me parece que conecto un poco con la diversidad en el sentido de ir a buscar a donde no hubiéramos ido a buscar antes entonces acercarnos a lugares donde no se nos había ocurrido y donde es un espacio distinto y diferente y ver que encontramos ahí también y creo que la diversidad e inclusión más allá de esto que contaba Daniel ya sea o que charlábamos un poco antes de comenzar el evento ya sea por employer branding o genuinamente trabajemos la diversidad me parece que más allá de lo probado de trabajar en equipos diversos es mucho más productivo considero que son espacios formativos o educativos para nosotros como personas conocer y vincularlos con personas que son distintas a nosotros tienen otras realidades y eso nos hace ciudadanos más educados y con la posibilidad de trabajar también o de vivir en una sociedad más inclusiva también así que me parece que la diversidad también trasciende las fronteras del lado bueno buenísimo a mí me pasó capaz a vos y cera también que escuchando a ellos se nos generan miles de disparadores en la cabeza y si no puedo decir todo lo que quiero decir para que nos quedamos a cenar pero yo me quedé pensando un poco en la problemática del mercado laboral argentino pero no desde la vista del presidente pero no me acuerdo de eso sino que todos sabemos que la mayoría de la masa empleadora son pymes a los cuales le cuesta muchísimo generar recursos y prácticamente el 80% de los empleadores que al ser pymes lo complejo de poder aplicar estas cosas que nosotros estamos hablando que a veces por trabajar en empresas de mayor corte o haber tenido un recorrido local o internacional uno la va viendo y la va aplicando entonces qué complejo esto en un mercado donde yo estoy totalmente de acuerdo que hoy es un proceso de selección dual el postulante elige a dónde ir es más el día que elija con qué jefe trabajar vamos a ver cuántos quedan pero más allá de eso también elige digamos la empresa y nos encontramos a veces yo veo linkedin comentarios de la consultora tal la empresa tal y si uno trata de hacer un comentario de un postulante lo hicieron porque también digamos del otro lado a veces uno no encuentra empatía no encuentra flexibilidad no encuentra un montón de cosas a pesar de tener un buen partido y lo otro que también me preguntaba era con estas herramientas de inteligencia que es necesario también que se seque bien el perfil de los postulantes porque eso es otra cosa que yo también estoy viendo desde hace tiempo que los perfiles de los postulantes que después uno lo va redescubriendo en un proceso de entrevista es mucho mejor de lo que me decía un currículum y por supuesto que a la inversa también pasa entonces en mi cabeza están todas estas cosas que uno dice guau cuánto que hay que ajustar para poder poner un mecanismo más robusto no sé si es más asertivo pero que nos genere mejores tiempos para emplearlos en un valor agregado mayor que ir a hacer digamos el proceso del prospectino o del reclutamiento y tomo algo también de esto del proceso con una visión total de calidad hacia las dos partes ¿no? a veces y me ha pasado porque lo he decidido yo lo llamo arranque con lo que llamo arranque con impacto a veces hacemos un proceso de selección muy profesional todos de las dos partes y hasta incluso nos encontramos con el ejemplo que nos planteó Daniel de una persona que habla bien de un proceso de una empresa a pesar de no ser elegido eso es el aspecto aspiracional ¿no? entonces hacemos todo el proceso bien y el primer día de trabajo no tiene el usuario no tiene la clave no llegó el chip del teléfono la computadora la están programando el lugar de trabajo no tiene el kit de bienvenida nos olvidamos de darle a tarjeta de acceso digo tarjeta hoy ya espacial o biométrico entonces también hay que tener cuidado con eso ¿no? porque lo tienen que recibir para la inducción la válvula de ajuste del tiempo es que espere el continuante de la inducción hasta que resuelva lo mío la agenda no se cumple y bueno estas cosas me pregunto porque hoy la verdad que los candidatos tampoco les cuesta mucho dejar un proyecto y ir a otra empresa ¿no? y uno un poco lo que ve se hace paralelismo con las generaciones que caprichosamente se llaman baby boomer X, Y, M se entienden como ustedes las conocen me parece que a veces tenemos empresas con proceso de baby boomer tratando de contratar a postulantes milenias ¿no? entonces eso digamos es antagónico y se da de patas entonces bueno el desafío que planteas en el libro Daniel y las reflexiones que planteas y lo que vos te encontraste a partir de una situación que lo reflejaste en un material y que hoy podemos disfrutar y leer y compartir es lo que está pasando en el mercado pero también a eso hay que sumarle hay un arqueñamiento de empresas por un lado y que los postulantes también den una vuelta de tuerca a lo que es su perfil profesional a lo que es entrar en un proceso de selección a lo que es generar una compatibilidad emocional digamos o el fit como lo debemos llamar importa entre la empresa y el candidato así que bueno hay un montón de cosas aquí para ir rodando y es un desafío para todos nosotros y una cosa más muchas empresas tercerizan su servicio de búsqueda y selección en colegas que son muy buenos en el mercado pero ahí también es clave porque la consultora que hace el proceso es la extensión de la empresa ante el candidato entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de elegir con qué partner queremos trabajar porque nos tiene que representar en valores y lo más importante es que ante un proceso de selección con un resultado no satisfactorio para el candidato por culpa de este partner que elegimos cargue contra la empresa porque el candidato la verdad que a la consultora la ve como un puente para poder llegar a la empresa pero transitar ese puente creo que es muy muy clave en cuanto a los valores que represente la relación comercial el cliente, el proveedor o sea la empresa nosotros y el partner que elegimos hablé mucho pero bueno me pareció no la pregunta que me hago de lo que dicen es ante este tema digamos de la digitalización y demás qué hace lo diferencial en este nuevo proceso o sea ante tanta digitalización mucho se habla también de volvamos a ser más humanos o digamos o ser el un alumno a la conversación hace la diferencia digamos en la medida que nos relacionemos con los candidatos que mantengamos esa conversación con los candidatos y también por último digamos la conversación con el candidato es otra a partir de esta cuestión yo elijo tú elijo sí yo un poco para permitir las dos cosas me parece primero digamos la inteligencia artificial tiene todo lo poderoso que mencioné pero también tiene sus limitaciones una importante limitación es que nosotros que trabajamos en recursos humanos y la gente que está del otro lado sabemos que cuando hacemos un relevamiento de perfil lo hace un relevamiento y como decía él después termina por acá y termina siendo por acá entonces la inteligencia artificial no es tan fácil esto de empezamos por acá y terminamos por acá porque el machine learning lo que implica es un aprendizaje entonces vos tenés que enseñarle a la máquina a separar currículos si vos la indicación inicial que le das de qué es lo que estás buscando después no coincide sonaste no es como bueno tengo una reunión lo llamás al gerente tengo una reunión y a ver ajustamos el perfil que ajustamos y te das vuelta y empezás a ver currículos de vuelta entonces esto que hace que sea bastante por lo menos por ahora se limite mucho a procesos masivos hoy las empresas que lo tienen son empresas que son McDonald's que tiene 30.000 50.000 cajeros en el mundo que son todos iguales entonces desarrollan un aprendizaje una herramienta de aprendizaje para que le seleccione el cajero y que son 30.000 que tiene rotando todo el tiempo en el mundo y funciona ahora si vos tenés que buscar un analista de impuestos no tiene sentido por un lado hoy no llega a ese nivel hoy es o esta discusión digamos en el mundo o digamos en Europa algunas veces es este tema que la persona o el reclutador algunas veces cree más en su intuición que lo que le dice la inteligencia artificial entonces es cuando me dice ve y yo pienso en nada ¿qué hacemos? el famoso tema que antes pensaba también cuando empezamos con este tema de los test psicométricos ¿cuánto es algo más? pero la inteligencia artificial a la larga digamos también uno se tiene que ayornar a eso digamos y es mucho más potente digamos de lo que uno hoy puede pensar sí me parece que son procesos que están a la mano no son para todas las organizaciones claro podemos ser temas y la realidad coincido con también en esto que son para currículos pasivos si vos publicas una bus que tienen 50 currículos la verdad que el costo beneficio la inversión del sistema no tiene y siempre para mí va a ser un el proceso de selección siempre va a ser un proceso subjetivo en este sentido siempre va a haber un ser humano al final del camino con el que yo fiteo no fitee me eché no me eché y demás y hay algo de eso de esa intuición o de recorrido y al final creo que en muchas partes de interacción siempre hay un ser humano no es apretar un botón viste de repente y quizás sumo algo más que adhiero plenamente a lo que dijeron y no nos olvidemos también de la línea o sea el jefe final de la persona que muchas veces solo evalúa por lo técnico y creo que es clave que también se sume como un intérprete más en el proceso de selección me siento medio viejo cuando hablabas de la época anterior que era vos sos elegido viniste acá ni preguntabas el suelo te enterabas a fin de mes cuando cobraba esas cosas ya no existen obviamente pero un poco es esto de que al final te llamaban y te decían para mañana conseguimos un contable vas a trabajar con vos el giro vos invitarlo vos a la organización ese concepto de hoy y tampoco es obvio que esté pasando mucho entonces por ahí a veces todo un buen proceso que podemos hacer como responsables nosotros debería incluir digamos como un pasito más en eso digamos me meto cruzo el tema con diversidad que junto lo tocamos este mes en la comunidad el famoso tema que la diversidad no empieza por la selección en sí sino por definir bien el propósito que quiero digamos no solo digamos cumplir con una política sino algo más detrás después la capacitación y en esa capacitación está la línea porque algunas veces también estas preguntas que te haces en el libro también uno lo tiene que trasladar a la línea digamos desde lo técnico algunas cuestiones técnicas hay que adecuarlas a la capacidad y con respecto al tema de diversidad y vuelvo por ahí al tema de la intervención artificial también es importante una de las cosas que se dicen de la inteligencia artificial es que va a evitar los egos hay mucha gente que postula esto pero por ejemplo en Amazon se descubrió que fue uno de los primeros casos que implementaron la inteligencia artificial para hacer selección descubrieron claro la inteligencia artificial es un sistema y un sistema hace lo que vos le ponés si vos le ponés que en Amazon los mejores empleados eran hombres imagínense a quienes se elegían entonces el mismo sistema se esga porque la información que vos le estás poniendo es esgada no es que vos le ponías a los mejores hombres y mujeres que cumplían con determinada función entonces también este es uno de los temas que hay que evaluar ahora que se está hablando de la diversidad ojo que la inteligencia artificial es un proceso de aprendizaje pero aprende en función de un input que se le damos a los seres humanos si los seres humanos le damos un input donde le ponemos 80% 90% de hombres y 10% de mujeres esto va a ser galo o así le ponemos personas determinadas razas eso me parece que es un tema que también hay que tenerlo en cuenta no todo esto que estamos hablando es maravilloso tiene sus limitaciones y volviendo al tema que decía Damián de las pymes yo creo que por supuesto esto son muchas de las cosas que estamos diciendo cuando hablamos de marca empleadora hablamos de las empresas que pueden desarrollar todo esto de marca empleadora pero a veces uno tiene un cliente en pymes y quiere decir marca empleadora ¿qué vas a invertir? ¿qué tiene B2B? y el otro día me pasaba esto con los alumnos me decían una pregunta era un aspecto importante que tenían que poner de un aviso me decían los beneficios yo digo chicos miren hay empresas que no tienen beneficios que pagan el sueldo punto no no es un requisito excluyente de un aviso tener que poner beneficios porque hay muchas empresas que no tienen claro trabajan por lo menos gran parte de mis alumnos están trabajando con buenas empresas y ahora quiere bienvenida pero la verdad es que pasa esto muchas empresas medianas pymes te ofrecen el sueldo por ahí ahora una norma y ya está se ponen los beneficios en la banda entonces también hay que entender yo esto discuto discuto con otros colegas esto de pensar desde la lógica de la multinacional y la verdad que la realidad vos no hablas de gestión por competencia buenísimo las buenas son unas empresas pero la realidad es que hay un montón de empresas incluso grandes que tampoco gestionan por competencia que ni siquiera tienen diccionarios por competencia entonces también tenemos que pensar esto es lo que me pasaba con alguna bibliografía que yo tenía en esta cátedra que no no conocía discuto por competencia tenés que tener definido un modelo de competencia entonces no puedo hacer nada no puedo hablar de competencia tiene una persona y qué le evalúo le evalúo competencia pero sin un modelo de una manera no tan perfecta tan bien desarrollada pero también lo hago como siempre digo las competencias existieron antes que mangueran empezar a hablar de esto existían como la ley de la gravedad existían antes que la cosa se cayera antes que la ley de la gravedad entonces no tenemos que quedarnos con lo conceptual sino con lo práctico con cómo llevamos estas cosas a lo que cada uno puede ahora en una pyme vos podés ser respetuoso con la gente plantearle lo mejor que tenés para ofrecer tengo un buen jefe tenemos una tecnología que te va a permitir aprender vas a tener una mirada generalista bueno esto tenés que venderlo es lo que tenés desafío digamos y tenés muchos desafíos y van a desgraciar de todo bueno estos son los desafíos y lo mismo pasa con lo remoto no remoto no digamos a algunos les gusta la presencialidad y no necesitan venderlo digamos es un gran tema la pandemia no yo tuve casos conozco colegas de empresas que han pensado hablar de home office antes de la pandemia cuando no sabíamos que iba a venir una pandemia y que vamos a tener que trabajar y tuvimos la suerte de observar el empleo de nuestros hogares y de lo remoto era un beneficio y hoy termina siendo una modalidad de trabajo post pandemia bueno la empresa aprendió se reconvirtió y se rió a ese cambio y esto quedó instalado también en el lado del postulante entonces un poco esto que decía antes empresas baby boomer postulantes hay empresas que dicen suerte de tener una pandemia pues así volvimos a trabajar y está bien a ver es la definición política de la empresa cuando van a salir a buscar el mercado postulante pero esa empresa se encuentra con que y bueno mira si no me das dos días de home si no es híbrido no me sirve el problema que encuentro con eso o tal vez vamos en esa transición es esas empresas con qué empresas se quieren comparar y qué políticas otras empresas aplican yo creo que va en función de la convicción y ahí no van ni con chicos ni con grandes digamos o sea lo más hace poco dijo que vuelvan todos digamos hay grandes corporaciones que dicen bueno el híbrido sí pero hasta ahí y por eso estoy convencida de que cada compañía va a encontrar su hit y tiene su población tarde y la va a encontrar ahí lo que hay que fortalecer es ese proceso incluso ahora hay compañías muy grandes que ya no hacen evaluaciones psicotécnicas cuando por lo menos mi recorrido era un más en el proceso de selección y hoy no compran otra cosa miran otra cosa el candidato también se presenta de otra manera y me parece que cada uno va a encontrar su valijita de selección que se acude al rol que ocupan las organizaciones hoy solo por las dudas digamos quien quiera formular preguntas puedan empezar digamos a formular preguntas por chat si lo abrimos también para la gente virtual que hay muchísima gente virtual si quieren por chat hacer las preguntas si se animan podemos habilitar los micrófonos para así que escuchamos las voces y podemos compartir con ustedes este momento y los que están acá también pueden tener absoluta libertad para hacer preguntas yo como director de escuela estoy en escuela secundaria que es adulto mayor de 18 años que era el viejo bachillerato adulto ¿la escuela hoy crees que está preparada capacitada para preparar algunas postulantes? el problema sería que no la segunda sería que no tampoco te vamos a decir lo que no querés escuchar ¿cómo se podría acabar? no me parece yo hace poco participé del piloto que está haciendo el piloto no en realidad ya hay la legislación de la ciudad de Buenos Aires secundaria no son las prácticas profesionalizantes para los chicos que están en quinto que ya se hacían con las escuelas técnicas que están muy buenas que bueno que hacían más sentido en ese momento porque el técnico tiene que hacer digamos y hoy me está abriendo toda la educación secundaria en capital y me parece también que fue una manera a nosotros como organización más allá de proveerles algo a los chicos es idealmente que vengan un poco más cercanos a las organizaciones digo a nosotros como empresa nos sirvió para entender quiénes van a venir y cómo tenemos que acomodarnos nosotros qué piensan qué quieren qué les gusta qué no les gustan esos chicos que en cuatro o cinco años van a ser la fuerza del trabajo de la que nos vamos a estar alimentando entonces me parece que es un enriquecimiento mutuo no sé si ustedes les pasó lo mismo donde los chicos se llevan una pizca de si eso es lo que quieren hacer porque también creo que la relación de dependencia no es para todo el mundo hay una línea de debate enorme pero digo y nosotros como organizaciones qué es lo que vamos a tener que adaptar o esto de la de la edad de la organización la posición dentro de la organización para atraer a estos chicos que todavía terminan en la secundaria yo tuve una experiencia este año nosotros no entramos al programa estamos con dos proyectos dentro de la empresa el proyecto SAR con lo cual nos tiene muy enfocados y estamos jugándonos a las nuevas oficinas corporativas con lo cual decidimos este año no estar en este programa sí tuve la experiencia de chicos de colegio técnico y la verdad que fue fantástico porque lo que vos decís podés ver primero con qué conocimiento vienen respecto de años anteriores y segundo te vas dando cuenta a quién le gusta meter la mano quién disfruta el escritorio quién prefiere ir para este lado quién prefiere ir para el otro y la verdad que nosotros hemos ido a buscar algunos chicos que se han destacado en esas 200 horas que si te pones a pensar es un mes de trabajo no hay nada en una vida laboral pero para los chicos un montón y si vos tenés un buen coach que lo observe digo esto porque a veces las empresas solemos caer en qué bueno el pasante qué suerte fotocopia y café lo tenemos resuelto y no es así y no debiera ser así y nosotros de ahí pudimos captar algunos candidatos interesantes para desarrollar así que creo que estamos lejos lamentablemente todo es un esofilema el primer empleo digamos porque hay empresas que te dicen no necesito seis meses un año de experiencia porque no quieren esa transición digamos esa cuestión de de hoy nadie tiene el santo ya exacto exacto porque no solo o sea y a su vez porque no pasa solo por este tema del pasante de tener a alguien que le tengas que enseñar sino también tenés que adecuar todo para darle mentoría adecuada ¿no? eso es lo que lo que algunas veces no saben cuáles son y ahí y ahí obviamente la experiencia de ese primer empleo es muy importante es fundamental aunque después se vaya va a quedar con esa es importante durante esos programas de pasantía o de prácticas profesionalizantes encontrar hay buenas empresas que lo realizan y otras no incluso al interior de la organización encontrar gente también que vea en ese proceso no solo conseguir un recurso o deslumbrar un recurso para más adelante sino devolver algo a la comunidad en ese proceso y decir bueno quizás a mí a los 18, 17, 18, 19 me hubiera gustado que alguien me dijera esto y hacerlo desinteresadamente más allá del trainee o del chico que está participando en el programa quizás para la foto voy con una pregunta que plantearon la primera dentro de este proceso de virtualidad ¿qué lugar ocupa la entrevista presencial? pues lo dije pero veremos que otros comentes y presenciales aprovechando la oliana de la virtualidad creo que hablo por la experiencia mía la primera la primera entrevista virtual creo que ayuda mucho a poder decir avanzar avanzando con el candidato quiero que ganoteemos a todos porque estás traslado para el postulante acomodás tu oferta mucho mejor la virtualidad te permite también manejar los tiempos de la entrevista en cuanto a estilarlos o achicarlos y la virtualidad ya está generando una distancia entonces es como que para mí eso fue un camino positivo creo que después de ese paso si el candidato te interesa cada uno tomo tus palabras que me encantan cada uno con su barijita pero digamos puede tener una entrevista virtual más con la línea y después si vemos que ese candidato robusto ya vamos a la presencialidad o por ahí un próximo paso después de la primera virtual la presencialidad mi opinión y la presencialidad no solo por la entrevista en sí sino por el tema de la marca de empleadora de conocer las oficinas y lo entero si acierte eso me parece que también para a mí me llamaba mucho la atención durante la pandemia aquellos candidatos que se subían o cambiaban de empleo a organizaciones en forma virtual o sea la mañana te mando un alerta para tu casa estás trabajando en nuestra compañía a mí me resultaba rara yo soy mayor mucha desesperación también puede ser pero a la mayoría de los que yo consulté aún no les resultaba rara esa situación para mí es fundamental también esto que dice Daniel que propone el paradigma que estamos diciendo las dos partes que el candidato tenga la posibilidad de venir de ver físicamente dónde va a trabajar de ver el ambiente de cómo se vive esa organización perciba bien al jefe para que los dos tengamos una decisión informada en ese proceso y que no se quede en la venta mutua sino que haya una experiencia por lo menos una yo estoy de acuerdo con vos tienes que experimentar bueno todos los días tenés que hacer este camino que hiciste hoy llegás y tenés un montón de información en una empresa cómo está vestida la gente el ambiente lo que respirás los olores hubo un montón de situaciones que te ayudan a tomar del otro lado en ese ambos elegimos te elijo o no te elijo y por ahí quedas maravillado con la empresa te sientas con el jefe y dices no, con este no trabajo ni loco a ver puede pasar también por la inversa la empresa no me convence pero la verdad que por ahí trabajando para él me la julgo sí totalmente de acuerdo tiene que ir sí o sí en la empresa y no sí 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 al menos creo que es así también lo híbrido digamos funciona de la mejor manera yo creo que todo esto de lo híbrido es un tema que no está resuelto o sea como lo que vos decías cada uno encontrar la manera también está el tema de lo híbrido en relación a la equidad con los que no pueden hacer híbrido que consuman las plantas otro tema pero aquí vamos che son todos empleados y uno trabaja muchas horas acá adentro y nosotros en su casa entonces creo que no tenés que ir y por otra parte en la industria de la salud por eso el administrativo sí creo que se está reconfigurando y también en el proceso de selección esto de bueno lo hacemos virtual pero cuánto virtual cuánto presencial creo que es un momento de acomodamiento creo que hoy hablamos con Alejandro esto de que nosotros empezamos a trabajar en forma virtual en las consultoras pero también por otro lado nos pasa que extrañamos estar en contacto con el equipo entonces estamos empezando a volver a ver algunos días creo que estamos viendo como sociedades cómo insertar esto que está bueno que tiene un montón de cosas priolas pero que somos humanos y también lo social nos tira ese cafecito donde charlase cómo va una búsqueda tomando un café en esa transición también escucho digamos en interacción con la empresa digamos empresas que hace hace dos o tres meses decían voy una vez a la semana ahora van dos van corriendo sí sí a poquito donde fuera digamos donde quede bueno alguna pregunta más de de la sala quería quería nada más que aportar al debate este porque bueno aparte estoy cursando a la carrera acá en esa de gestión educativa lo que acaban de plantear es lo que estoy viviendo hace 15 días en una forma de selección de personal que existe en la dirección general de cultura y educación en la provincia de Buenos Aires con el perfil de los directivos que se denomina prueba de selección de todos los aspirantes recibido en estos 15 días el agradecimiento de que volvió a ser presencial el hecho de que pasaron por una selección virtual les quitó lo que ustedes acaban de definir en toda esta locución porque realmente la parte de las emociones porque uno vive muchos sentimientos cuando está seleccionando personal lo he hecho en el ámbito privado y desde la profesión y ahora desde el ámbito de la educación realmente el aspirante viene con muchas ganas de ser escuchado porque hay un proyecto de vida detrás y realmente lo que ustedes plantearon en la era digital implica este debate realmente las pruebas de selección a nivel educativo que fueron hechas a través de un zoom llevaron a que los aspirantes reconozcan de que si fue bueno en algo práctico pero que dejó de lado estas otras variables y aportar a esto también que se puede hacer todas las técnicas que uno está escuchando por eso me interesa mucho estar en el tema de selección de personal repasando y volviendo a ver nuevas corrientes porque en educación también se pueden aplicar porque hay una comisión que evalúa personas que evalúa trayectorias y carreras que después van a ser los que van a estar en la escuela y con respecto a la consulta anterior de mi compañero Luis he participado en la comisión del consejo profesional en ciencias económicas de capital federal justamente con la primera ley en el año hace mucho 92 con relación a las pasantías laborales que terminó siendo base y que tenemos en la ley nacional y en la ley provincial de educación una herramienta para articular no solo con las consultoras sino con las empresas que es este régimen de alternancia y pasantías posicionarse como lo decía recién uno de los expositores en que el alumno está formando este rol de próximo parte de esta masa laboral y del mundo laboral de que practicar en empresas implica practicar acorde a un rol lo he dicho porque he estado posicionando contratos con mcdonald's donde los llevaban a hacer papas fritas y terminaron atendiendo la parte administrativa y liquidando haberes es decir cuando uno posiciona cuál es el objetivo de esta preparación de estos alumnos porque son los que van después a las empresas a presentarse y decir aquí está mi capacidad quiero ingresar a la empresa entonces realmente es muy importante lo que acaban de plantear en esta charla aunque no son elementos que son muy necesarios en educación nada más quería aportar una pequeña experiencia muchas gracias muchas gracias no sé si hay alguna pregunta y si no cerraría con una una no cerraría ya que salió la primera explicación y me parece que es un tema importante porque todo todo lo que es los procesos de lo que está generando la introducción de las tecnologías y uno lo ve cuando vos lees y empezás a leer para el libro ves un montón de Japón que hay un robot que te atiene pero salgamos de eso vamos a McDonald's antes teníamos al chico que te preguntaba si querías extender el combo y ahora tenés una máquina un hotel digo esto para ejemplificar como muchos puestos van a ir desapareciendo a partir de la tecnología los piates claro como un ejemplo y digamos y ahí hay un tema que hay una discusión entre los que dicen que va a ser catastrófico y los que dicen que no va a ser tanto pero en el medio va a haber un cambio de un montón de profesiones que van a desaparecer y otras nuevas que van a aparecer como pasó en todas las revoluciones tecnológicas la diferencia parecería ser que la rapidez con que va cambiando esto es mucho más que en cualquier otra revolución tecnológica entonces una de las cosas que yo plantee y que para mí me quedó como muy fuerte a mí en lo personal nada por ser sociólogo es que creo que si indudablemente va a haber mucha gente que va a quedar fuera de poder usar la tecnología o que va a ser reemplazada por la tecnología y va a haber mucha nueva que va a ir solucionando nueva exposición nuevos arregladores reparadores de robos no sé pero el problema es que la rapidez con que vos decías si están preparando las escuelas pues las escuelas no las están preparando las universidades tampoco y el problema es que el mercado va adquiriendo más y otras cosas claro entonces lo que dicen es antes un conocimiento duraba 20 años ahora te dura 5 años con lo cual cuando vos empezás a estudiar lo que terminás de estudiar ya no te sirve entonces este es un problema y no es un problema de la educación no es un problema del Estado no es un problema de las organizaciones es un problema en conjunto porque el Estado tiene que trabajar y yo te diría educación distintos niveles las empresas porque también va a ser un problema para las empresas y por otra parte también el área sindical donde están representando cada vez menos en el mundo la representación sindical está desapareciendo porque no tienen a quién representar entonces también los sindicatos se van a tener que ocupar de recalificar a las personas para lograr que encuentre el lugar para trabajar entonces me parece que es una solución de conjunto el Estado el ámbito educativo las empresas y los sindicatos van a tener que repensar qué más hacemos para que esto se transforme en una desocupación muy grande y poder desarrollar o sea yo creo que el futuro es desarrollar competencias nuevas que hoy no están no se está haciendo ¿Puedo decir una cosa? una cosa yo soy selectora de personal IT ¿no? de sistemas y trabajo para Estados Unidos y lo que se ve es que los perfiles que Estados Unidos nos está pidiendo no hay en el mercado o sea yo los busco por todo la TAM y no hay a veces paso no sé tres, cuatro días buscando y buscando y buscando y no hay no están o sea o sea todo la TAM no está capacitado para un perfil que pide Estados Unidos es increíble o sea más allá yo trabajé también para el mercado argentino como selector IT que tampoco hay pero bueno hay un poco más obvio de lo que piden los bancos las grandes empresas que hay acá en la Argentina pero en realidad lo que yo pondría a foco ¿no? hoy día es capacitense en tecnología y que las escuelas tanto primarias como secundarias pongan esa materia y que enseñen a programar hay juegos para que programen los niños bueno que enseñen más tecnología porque es lo que se viene la revolución que vos hablaste es la revolución tecnológica que lo que está sacando los puestos del mercado es la tecnología entonces ahí hay que hacer foco yo creo y las nuevas posiciones como vos dijiste esto que van a arreglar los robots bueno esa es una de las posiciones que se viene en la automatización ¿no? bueno todo eso que se está viniendo ya está ya estamos en esa era y yo veo que en realidad la gente a todo la TAM no está capacitada no está capacitada pero para nada entonces bueno claro yo tengo un montón de puestos para cubrir y no hay a nivel la TAM o sea no hay una persona que pueda aplicar y si encuentro uno una biblia de requisitos esa semana encontré uno que va a tener una entrevista el lunes con Estados Unidos y que bueno es un chico lo que voy a decir te veo las manos te veo las manos no, casi el que no pase nada tiene escuchen esto escuchen esto tiene 17 certificaciones Salesforce tiene 30 años es ingeniero en sistemas le quedan tres materias para ser licenciado en administración de empresas y es bilingüe habla a la perfección el inglés trabajó como desarrollador Salesforce con Apex trabajó como líder técnico trabajó como arquitecto técnico ¿cuántos perfiles así hay a nivel la TAM? encima como dijo ella en el mismo no, no dije el nombre no quiero decir es un país de Latinoamérica tampoco lo voy a decir tampoco voy a decir el nombre pero ¿cuántos perfiles así hay? coincido en esto que decís que IT tiene una posibilidad enorme pero también nos faltan ingenieros increíbles no, no de todo de todo pero si no hablo del mercado que conozco con ese tema de género mujeres, ingenieras también bueno la comunidad de corrida también tiene que encontrar su propia valijita porque va a haber alumnos, estudiantes que tengan una preferencia con la tecnología y está bueno alentarlo pero también me parece que hay aquellos que se encuentran mejor con lo manual las expuestas técnicas también son un déficit los invito a buscar matalceros, torneros y otros no hay los habrá cada uno en su vida doméstica buscando un plomero entonces digo me parece que hay muchos nichos donde orientar a los chicos a formarse en eso para que tengan también una buena calidad de vida en función de conseguir un trabajo rentable que les permita solventar su gato totalmente una frase que decía las empresas no quieren desarrollar y tanto foco en que la escuela debe desarrollar pero también las empresas cuál es el rol de la empresa en el desarrollo porque vos decís bueno no encuentro el talento pero cómo hacés para que ese talento también se forme lo antes posible en tu empresa y esa es mi pregunta está pasando algo ahí yo siento que la pirámide se invirtió hoy el talento no viene a aplicarte cuando se ve en la mano tu empresa golpear la puerta por favor déjame entrar sino más bien el que sabe lo que tiene como será este chico tenés que ir vos a venderte se dio vuelta esa pirámide ese panel y por el otro lado las empresas están invirtiendo un montón en buscar estos perfiles raros pero no los están desarrollando digo ¿por qué está pasando este fenómeno? yo creo que es un tema de lo que decía Daniel de cantidad de velocidad por más que la mayoría de las empresas que tienen resto para hacerlo lo hacen lo que pasa es que vos incluso desarrollando no llegas con la cantidad de volumen que necesitas de oferta o sea te quedas corto en el tiempo en eso me parece que la dinámica clave es el tiempo de generación las empresas que tienen para hacerlo lo están haciendo pero necesitas ayuda de todos los actores que mencionó Daniel a ver estamos hablando de esto de esa tecnología pero busquen gente que sepa manejar bien Excel o sea digo no vayamos a la certificación gente que sepa realmente usar en serio un Excel que salga del secundario sabiendo usar el Excel empecemos desde ahí no te digo lo que estás diciendo usame bien un Excel usame bien un Word y un PowerPoint empecemos por ahí y que escriba sin el corrector ortográfico sin cometer falta en ortografía claro porque no es todo que sepa escribir pero sepa en realidad ¿entendés? empecemos digo en serio yo soy docente de la universidad y vos les pedís que analicen una película y no saben lo que es analizar no entienden o te cuentan la película o te o te te cuentan la teoría no el link no hay caso o sea que discutir sobre hay muchísimo para desarrollar desde ese ámbito pero bueno es un tema interesantísimo y creo que hay mucho para llevar adelante en este sentido yo creo que sí quieren desarrollar las empresas la palabra más adecuada es que no no tienen la velocidad de respuesta que el negocio le manda para desarrollar entonces siempre están corriendo de atrás y es más fácil captar a un talento que tenga las competencias la curva de aprendizaje es menor a lo sumo asumo una curva de culturalización mayor pero resuelvo a lo técnico ese es un poco el enfoque de la urgencia ¿no? si está en el día y no entonces sí que es un desafío para las empresas desarrollar y a veces lo que pasa es que las empresas desarrollan no saben retener entonces la persona quizás lo desarrollás para la competencia básicamente ¿no? entonces estamos en un círculo vicioso más que virtuoso que no tenemos la llave y la solución a tu pregunta pero creo que muchas de las posibles soluciones están en todo lo que hemos desarrollado hoy charlando pero es complejo ahí me contestaste mucho no saben desarrollar pero no saben retener para qué desarrollar pasa que también la otra cosa es la gente antes la desarrollabas y la gente se te quedaba de por vida ahora la desarrollás y si está más de dos años digamos tenés que tener ser una empresa con muchos desafíos para poder sostener a la gente durante mucho tiempo porque también la realidad es que la gente busca ir escalando y cambiando un nuevo desafío también es otra la población que tenemos y que genera esto que vos no no puedes desarrollar para tenerlo toda la vida y sabemos que hay un tiempo en el que las vas a hacer crecer algunos tampoco tenés para hacerlos crecer a todos algunos podrán mantenerse así y bueno igual con eso digamos volviendo porque también no nos vamos a extender pero es otro tema digamos que surgió en esta pandemia o en esta cuestión del cambio de paradigmas hoy con esta cuestión ¿no? digamos hoy el contrato psicológico no es de por vida pero sí surge esta cuestión de la recontratación que antes era algo que era impensado y hoy digamos será mucho más entonces este tema de mantener los vínculos con los alumnos o lo que fuera digamos son cuestiones que hoy están más en boga o más que se priorizan o los referidos o tantas otras cosas que en el pasado tal vez no los hemos explotado de igual manera bueno llegamos ¿no? sí ya estamos ¿no? me emocioné en esta cuestión virtual les agradecemos muchísimo realmente ha sido un placer compartir bueno con ustedes y la verdad que con Jorge con con también esta 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 charla y esperemos que les haya bien ustedes y a todos los que que no vemos pero que sabemos que están por ahí en algún lado del mundo los saludamos y esperamos que les vaya a servir también gracias 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 muchas gracias a todos excelente muchas gracias saludamos a todos gracias 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 por ver el video.